...en la grabación cultural de la realidad, gracias a la señora que toca... ...la grabación especial de la obra, la actriz Claudia Ramírez por su superta actuación... ...en el papel de Rebeca Monido de Ajiola, la de la oferta del año, color de la pasión... ...la aplauso de la voz... ...y se suena la música... ...y ahora, la grabación especial de la obra, la actriz Masia Coutinho, sin cruceré... ...por su superta actuación en el papel de Zitia, en la antenovela del año, el color de la pasión... ...y Chiqui, la razón es que se ha ganado la actriz Mónica Rojas... ...por su superta actuación en el papel de Socorro, en la antenovela, el color de la pasión...